Música Help your enthusiasm Ya vamos a arreglar ese problema Ya lo vamos a arreglar Ahí mira, ahí te lo van a arreglar Bueno, déjenme decirles algo Déjenme decirles que estoy muy feliz Porque tenemos a nuestros invitados A Laura Chimaras Tenemos a Willy Martin Y tenemos además El placer de poder recomendarles a ustedes America Cell Si está buscando los mejores accesorios Para su teléfono celular Usted puede perfectamente Acercarse allí donde está Nuestra amiga Sorayita Y Soraya Que es además mentalista Apenas usted entra Usted le dice Soraya Y hace así con este dedo No con este Porque este quiere decir Que viene a devolver mercancía Con este dedo Si usted hace este dedo Ella adivina que viene a devolver Si hace este dedo Usted adivina a ella Que viene a buscar Y ella hace así Y se pone la mano en la frente Y le dice Tú estás buscando una base Para no sé qué cosa Y te lo vende enseguida Esa es la tienda Metro PCS Del Doral En el 42 97 del Norwest 107 Avenida Ustedes creerán que no Pero la gente va Y le dice eso Y le dice ¿Dónde viste tú eso? Y dice Orlando Tú le vas a hacer caso a ese loco Pero ya la relación empieza cordial Porque empiezan riéndose Bueno a ver ¿Cómo llegas tú? Yo puedo entender tu base Obviamente Tu papi es un gran actor Y nuestro querido y recordado Yannis Chimala A ver qué haces tú con mi mejor amiga Y yo aquí sin No, no tranquila Mi mejor amiga y yo Estamos siempre juntas Yo te cedo el espacio Hola, un placer ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es la cuaima? Tú eres fifa, fifa Fifu, fifa Pasa aquella Pasa aquella No, mi mejor amiga Es mi mejor amiga Y ya No es tuya Yo y ella Somos mejores amigas No se nota Mira Qué bonita la silla Con todas las lengüetas afuera Esas lengüetas Se pueden meter Tú que eres como de la casa Déjame meterle la lengua Ya va Mentira Él también es mi mejor amigo Pero había que hacer un show Para entrar Bueno mi amor querido Déjame decirte una cosa Acaba de llegar Nada más Y nada menos que Fifi La cuaima Ah, la cuaima Ah, la cuaima Pero esa la cuaima Qué linda Tú usas eso O te lo acaban de poner No, bueno Yo creo que las redes sociales Me conocen como la cuaima Lo ven así Como que si yo peleara así ¿Verdad que no? No, no, no No peleo tan feo ¿Verdad que soy tranquila? Y yo te amo Y todo eso Y estoy tranquila ¿De dónde eres tú? Pero lo que es mío es mío Con ese acento lo vas a preguntar Ay, ¿tú qué crees? Que no lo pelaba No lo pelaba Y mira que dio poquita seña Y la agarraste Y la agarraste Enseguida Ah, bueno Vamos a ver la cuaima Pues Ay, Dios La cuaima ¿Qué pasa por Instagram? Sí, qué coo Sí Vamos Ay, Dios No, no tenemos que ir Vamos Vamos Chao Chao Bueno 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 Al novio Al novio que todo el mundo cree Que es mi novio No sé, no sé No sé si es mi novio O no es mi novio Es como una pregunta Bueno, a ver Yo voy a empezar De allá para acá Willy ¿Cuándo, qué, cómo Te conviertes en influencia? ¿Tú lo decides? ¿Lo piensas? ¿Te ocurre? ¿Es una casualidad? Bueno, yo he trabajado en televisión desde niño Y creo que eso me hizo tener una comunidad de seguidores en las redes sociales Y por eso me volví atractivo para algunas marcas Y para algunos productos De vender sus ideas Pero también trato de vender mis ideas y mi estilo de vida Entonces es como una mezcla de cosas las que vendo ahí Perdón, cuando hablamos de estilo de vida hablamos como de fashion No, no necesariamente Pero de lo que yo hago ¿Él es un chico fashion? ¿Él es un chico fashion o yo me estoy equivocando? Sí, sí, sí Pero sí Gracias, gracias Mira esas combinaciones, Orlando Mira eso No, pero sí, trato de sugerir cosas de estilo de vida Comer Ah, también te vas a la parte del... Claro, qué comer, qué tipo de ejercicio hacer Salud, ejercicio Llevar una vida saludable ¿Cuál es tu secreto para los sick pack, para los abdominales? Muchas proteínas, mucho cardio Dormir ocho horas al día, entrenar duro Push up, push up, push up ¿Qué es? También Push up, push up Mucho de esto Vamos, vamos, push up ¡Claro! Vamos a hacer un poquito todo para... Vamos, hasta acá Estamos entrenando Y tú, ¿cómo llegas a las redes? ¿Cómo llegas a ser una influencer? Ah, no, nos has dicho de qué tamaño es tu red Ah, los seguidores Es de 396 mil Uy, llegué a 396 mil Ah 395 395 Eso es Instagram Eso es Instagram Eso es Instagram Sí, sí, sí Qué maravilla Eso es Instagram O sea, que yo tengo... Porque ahí me pasa eso Yo tengo en Twitter mucho Ajá Más o menos lo mismo en Facebook que en Instagram Menos en Facebook que en Instagram Pero en Instagram yo no sabía Ya hay 100 en el estudio Sí, sí, tienes 100 mil en Instagram Qué maravilla Acabo de revisar O sea, nos bautizaron el mismo día Como a ti y a mí Y a ti te tocaron hoy 300 900 900 ¡Novecientos! Tío, Laura ¡Eh! Hay gente que le gusta leer Sí, señor Allá íbamos para allá Contenido Exacto Eso te iba a decir Y tú un día empiezas a poner cosas Y te empiezas a multiplicar aquello Muchísimo rápido Yo creo que... Bueno, últimamente, gracias a Dios La Cuaima ha llegado porque J-Lo, Jennifer López Nos dio un repost A Abelardo y a mí Que sería con quien hago todos los videos Ese es tu partner Mi partner en crime Mi partner en crime Déjamelo así Déjamelo así Qué divertido Abelardo Y Abelardo es increíble Una vez hicimos un sketch cómico Y de repente se nos abrieron las puertas Para hacer videos con Chayanne Con Maluma Con diferentes artistas E hicimos uno para El anillo para cuando Que era la nueva canción de J-Lo Y J-Lo nos reposteó Y bueno, también eso me dio como 75 mil seguidores O sea, eso también como que fue súper rápido Qué bueno Y tú, Laura ¿Cómo llegas? Es que mi contenido es distinto Siempre traté de... Yo escribo, tengo ahorita un libro Y traté de generar... Pero ¿por qué te metes en eso la primera vez? ¿Para vender el libro? Mira, porque yo tenía esta necesidad Y estas ganas de generar un contenido nutritivo Y un contenido que tenga algún despertar O algo que este porqué de la existencia del ser humano Te lleva a decir ¿Por qué ya estás generando ese contenido? Yo necesito aprender Y no perder Tengo la ansiedad de que la gente no pierda El amor por la lectura El amor por lo rico que es leer un libro El estar un rato y meterte en ese mundo Entonces tuve la necesidad Dije, si lo tengo que plasmar Y lo tengo que llevar Necesito a alguien que me enseñe Fefi me ha enseñado ¿En serio? Ella me enseña No, no, we are a team Bueno, ¿cuánto nos queda aquí? Ella me ayuda Yo genero el contenido Pero ella me dice Esta hora funciona, esta hora no Tienes que editarlo Cuidado con esto Somos un team Somos un team Y yo le digo Enseña más, Laura Enseña más No me gusta Laura, tienes que enseñar algo Laura No, porque son contenidos diferentes Son contenidos diferentes Yo necesito de Laura Ahí está, mira De Laura De Laura a Chimaras Me voy a Nueva York Nos vamos Nos vamos Nos vamos Sí, te llevas la cua Y me llevas el peligro Bueno, déjeme decirle algo Yo necesito decir esto Porque aparte Que lo quise muchísimo Y fuimos muy, muy amigos Se me pareció De tu padre Janis Chimara Janis Era un personaje Que poca gente conoce Tenía una gran angustia Y una gran preocupación De verdad Por la cosa Existencial Del ser humano Por su posición En el planeta Era en eso Nosotros En esa búsqueda Lo llamábamos loco Pero no pensábamos Que estaba loco Porque era como Toda el genio Del loco Que se Se le pasan Las revoluciones De angustia Existencial De no poder hacer Más que lo que puede hacer Entonces Él estaba igual Este Reunido Con unos tipos Que hacían Unas cosas Espirituales Con seres De otro planeta Como estaba Organizándole Una cancha A los muchachos A los muchachos Pobres Del barrio Es verdad Janis era un loco Especial y genial Y entonces Ya saben Es genético Y entonces un día Estamos hablando Y me dice Tú no has probado La pomada de mi papá La pomada de mi papá La jalea La jalea La jalea H ¿Cómo es la jalea H? Una jalea que hace mi papá Tu abuelo Ha sido una jalea Que curaba el cáncer Como todas esas cosas Hay gente que te dice Que sí Gente que te dice Que no Y le digo Pero yo no tengo cáncer Y yo digo Sí pero tú Te acabas de pasar Un mal rato y tal Total que él me convenció Y me trajo de regalo Dos potes de jalea De jalea claro La jalea Déjenme decirle algo Había que comerla En ayunas Lo primero que le tenía Que entrar al estómago Era esa jalea Bueno Yo les voy a tratar De imitar el sabor Imagínate que ustedes Se metieran en la boca Una combinación De mantequilla Sin sal Con manteca Ese te pegaba Del paladar Acabado de levantar Y además Lo que eso producía El poco líquido Que se producía Era un líquido Horrendo Porque no hay cosa Más desagradable Que lo que no sabe a nada Sí no sabe a nada Eso yo no sé Cuántos de ustedes Han ido a cirugía Pero cuando te van a hacer Tienes que tomar Tres jarras De una cosa así horrorosa Que además Si botas El último poquitico Si lo devuelve Tienes que empezar Por las tres jarras Otra vez Así Te dan toda la noche Para tomarte Y entonces Bueno Eso tenía un poquito De ese sabor Un poquito Y yo a mí me daba una pena No lo hacía tu papá Sí papá Lo hacía Y a oyente Su papá Su papá después aprendió Él le enseñó A hacer Su papá lo enseñó A Yanny Al papá de ella Pero es que además Eso era un proceso Yo no sé cómo lo hace usted Pero cuando el viejo Hacía eso Era un proceso Era una cosa No somántica Como decíamos en profundo Le toca Le toca darnos Pero descubrí otra cosa Pero espérate Pero es que tenía algo que ver Con abeja Con la miel de abeja Exactamente Y con la cera Entonces tú sabes ¿Qué era lo único Que tenía de la abeja? El olor a cera El olor a cera Olía a cera Te metías Ya sabía Ya sabía Entonces una cosa Entonces yo digo Bueno solamente Si uno está muy muy enfermo Hay que tomarla Hay que tomarla Porque si no De verdad que es terrible Pero que cuidaba todo No pero que también Hay una versión Que es la pomada H La También la crean ellos Que es para heridas Exacto La Jale H Y la Lifi Si es de la familia De hecho Ah Pero porque hay una cosa Que es la preparación H Que no tiene nada que ver con Ah no 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 Esa es otra No eso no Esa es otra Claro Vamos a ver La preparación H Es para el viaducto Para un huento Para otro huento Para desinflamar las venas Para un huento Ok Eso suena más lindo Desinflamar las venas Ya volvemos con nuestros influencers Me tienen que hacer un curso Es más Es más Fíjate lo que vamos a hacer Ajá Yo quiero que ustedes ahora en sus redes Nos pongamos todas nuestras redes Para que nos hagamos retuitear a todos Y todos nuestros seguidores Se hagan seguidores de los que todavía no lo sean Ok Muy bien Esto es un win-win Vamos 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 Mientras tanto ustedes van a ir A Otero Dental Center Que está ubicado en Coral Gables Hialeah Westkendall Country Walk Humpton y Weston Yo te pasé la foto de Weston Niñita Ah pues te la voy a dar Porque tengo una foto Tengo una foto Llámenos al 305-258-9838 Mañana les enseño mi foto En Weston Otero Dental Center Si señor Me he de Weston delante de aquello Y me lo traté Ya regresamos Me lo dijo Otero Otero Dental Center 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 Otero Dental Center